¡Suscríbete al canal! 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 En serio es que no hay ninguno Espérate ¿Quién es conmigo? Ya te moriste No, no te morio Ahora si Te quiero matar con mi especialidad Pinche raja que me hicieron en el pecho y casi no me tocaron Así es el manga Así que bueno, espero que les haya gustado El episodio del día de hoy Kenpachi contra Noityora Y nos vemos en el próximo episodio En el próximo episodio número 4 probablemente Así que nos vemos chicos, hasta la próxima ¡Gracias!